Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, déjame un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Soy un panda, llevo un sombrero muy bonito, si te encanta como a mí, compártelo ya. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y estoy aquí muy feliz de estar aquí con todos vosotros en una nueva actualización de Taki2Friends, y estamos con el nuevo sombrero panda, he conseguido el sombrerito panda que está chulísimo, fijaos que chulo queda, ¿qué os parece? Y lo he puesto y ya también se los estoy poniendo a todos, también se los estoy poniendo a Ángela. Vamos a encontrar aquí el sombrero panda y se lo ponemos en la cabeza a Ángela. Y también se lo ponemos a Han. A ver qué tal te queda Han, aunque te veo que estás un poco sucio, no te has bañado hoy. ¡Venga, vas a quedar chulísima con el sombrero panda! A ver si lo encontramos, chicos, aquí está para Beka también. ¡Me falta Ben! Es el último que me queda y aquel Jinjin ya lo tenía puesto. ¡Te queda estupendo, Ben! ¡Qué guapo estás! ¡Y ahora para te llevar esta nueva actualización panda, vamos a jugar unos globos de agua! ¡Cuidado, Beka! ¡Está enmojada entera! Jinjin tiene muy mala leche, ¡ha tirado muy fuerte! ¡Otra vez ha caído a Beka! ¡Qué mala suerte tiene! ¡Ha caído dos globos de agua! ¡Cuidado, Beka, que no te caiga el tercero! ¡No! ¡Le ha caído a Tony, se ha empapado! ¡Ahora vamos a tirar un poquito de la piñata! ¡No hay nada, Jinjin! ¡No has tenido suerte! ¡Vamos, Tom, tú puedes! ¡No! ¡Toma ha desbloqueado la lluvia! ¡Está lloviendo en la casa de My Tank and your friends! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Puede salir ahí cualquier cosa! ¡No! ¡Le ha caído un kiwi en la cabeza, Tom! ¡Pero qué ha pasado! ¡Se ha pareado, Tom! ¡Le ha caído un kiwi en la cabeza! ¡Vamos, Beka, tú puedes! ¡No mira nada, Beka! ¡Vamos, Tom! ¡Tampoco hay nada! ¡Le toca a Ángela! ¡No! ¡Le ha caído un albarico en la cabeza! ¡Le ha hecho mucho daño a Ángela! ¡No, no! ¡Tol tiene mucho sueño! ¡Tiene que dormir una siesta! ¡Ahí está, Ben! ¡Que también quiere dormir! ¡Ángela, se ha hecho mucho daño! ¡Se ha caído la fruta en la cabeza! ¡Se ha hecho mucho daño! ¡Y ahora le tengo que pasar el aspirador porque tiene una astilla gigante de pie! ¡No, pobre Ángela! ¡Se ha hecho mucho daño! ¡Y también Ángela! ¡Y también Ángela! ¡Está mareado! ¡Han está mareado! ¡Se ha hecho mucho daño! ¡Deciéndamos que ir con el martillo! ¡Parece que quieren comer, chicos! ¡Ah! ¡Tengo comida china! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Le vamos a dar la ensalada a Tom! ¡Y el pollito de primavera se lo daremos a Ángela! ¡También tenemos unos crepes! ¡Y también tenemos una sopa! ¡Vamos a hacer un batido y se lo damos a Tom! ¡Qué asco! ¡Qué haces, Tom! ¡Qué asco! ¡Lo has tirado un eructo tremendo, Ángela! ¡Eso es asqueroso lo que ha hecho, Tom! ¡Eso no se hace! ¡Es una cochinada lo que ha hecho Tom! ¡Vamos a hacer un batido para Ángela, chicos! ¡El batido será de mucha vitamina! ¡Será de un huequito de primavera con sopa! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Lo ha tirado un eructo en todo aquel atón! ¡Se le ha devuelto! ¡Eso ha sido muy gracioso por tu parte, Ángela! ¡Lo has gastado una broma tremenda, Tom! ¡Pero ahora os huele fatal el aliento! ¡Qué asco! ¡Es que huele fatal, chicos! ¡La casa huele a piste de tanto rupto! ¡Vamos a darles un poco de chocolate! ¡Para que se les quite ese aliento asqueroso infetido! ¡También les daremos una tarta, chicos! ¡Parece que Tom quiere limpiar la casa! ¡Venga, Tom! ¡Limpia! ¡Ángela! ¡Tú a la cocina! ¡Tienes ganas de la cena! ¡Te toca! ¡Como ya sabéis, cada día los gatitos tienen que hacer la comida! ¡Cada día le toca a uno diferente! ¡Han está habiendo también las tareas de la casa! ¡Está limpiando! ¡Venga, súbete en la caja, Han! ¡Tienes que vigilar! ¡Ah, Beca! ¿Qué hacías ahí? ¿Quieres jugar a la consola? ¡Qué bien, Beca! ¡Está jugando en la consola! ¡Fijaos! ¡Es un superhéroe! ¡Vamos, Beca! ¡Y ahora voy a jugar contigo un poquito al fútbol! ¡Ten cuidado, Beca! ¡Esa pelota es de fuego! ¡Te puede quemar! ¡Ten mucho cuidado, Beca! ¡Mucho cuidado! ¡Hay que tener cuidado, chicos! ¡Esa pelota quema mucho! ¡Y Beca puede tener quemaduras! ¡Está haciendo bastante bien! ¡Tienes una muy buena portera, Beca! ¡Pues a ello le he metido cinco goles! ¡Bravo, Beca! ¡Me las estás parando todas! ¡Pero déjame meter algún gol, Beca! ¡Ahora ya llevo ocho goles, chicos! ¡Al noveno! ¡Ay, qué paradón! ¡Dá el décimo! ¡Hemos conseguido meterle los diez goles a Beca! ¡Genial! ¡Y ahora, chicos, vamos a hacer los viajes diarios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la zona de las parejas! ¡A ver si tenemos guantes y me toca algo chulo! ¡Platanitos! ¡Más monedas! ¡Ya casi tengo dos mil quinientas, chicos! ¡Vamos a la zona de pintura! ¡Semillas! ¡Inyecciones! ¡Genial! ¡Más que eso! ¡Aparece que los gatitos han quedado totalmente dormidos! ¡Estaban cansadísimos! Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo de la casa de MyTakingToFace Los gatitos han conseguido el nuevo sombrero panda Y nos vemos aquí en Cat Gameplay en nuevos capítulos de TalkingToFace Pero antes de acabar, chicos Quiero también enseñaros la nueva actualización de PequeñoGatito ¡El PequeñoGatito se está mareando! ¡Pero tenía una cita! ¡Tenía una cita! ¡PequeñoGatito, ¿dónde estás? ¡Ah, estás aquí! ¡Coge tu mochilla que nos vamos! ¡El PequeñoGatito ha cogido su mochilla! ¡¿A dónde irá?! ¡Ah! ¡Tiene que pasar por la casa del perro pulgoso! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡No! ¡Ya se ha infectado de pulgas! ¡Dios mío! ¡El gatito se ha infectado y tenemos que darle con polvos de talquistina! ¡Vamos a pasarle los polvos, chicos! ¡De un lado a otro! ¡De un lado a otro para que quede bien emprendado! ¡Y ahora le pasaremos el cepillo! ¡Eso es! ¡El gatito está listo! ¡Esta vez cogeremos los polvos de talco y los meteremos en la mochilla ¡Para que el perro pulgoso no pueda hacer nada! ¡Estamos preparados, gatito! ¡Coge tu mochilla y nos vamos! ¡Bravo! ¡El PequeñoGatito ya puede ir al colegio! ¡Genial! ¡Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en nuevos capítulos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!